En días pasados, la ministra de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Sonsoles García, aseguró que el intercambio comercial entre Ecuador y México se mantiene con normalidad. Para hablar sobre el tema, hemos invitado al economista Francisco Macio. Él es analista económico. Aquí le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí, listo para poder abordar este tema tan importante para los intereses del país. Y tan importante porque ha habido tantos comentarios siempre, ¿no?, de quienes quizás no conocen de los acuerdos comerciales que mantiene el Ecuador con tantos países, principalmente centroamericanos y sudamericanos. Pero esto significa que este impase diplomático-político se asegura que las relaciones comerciales no afectará principalmente porque estos se basan en acuerdos internacionales, economista Macio. De acuerdo. Nosotros, como Observatorio de Economía y Políticas Públicas del Ecuador, hemos hecho un análisis de impacto económico, básicamente, y también de impacto de comercio internacional, ¿no?, entre nuestra nación y México por este impase diplomático que ha surgido y que evidentemente ha traído muchas secuelas. Estimamos nosotros que el impacto comercial no debería haberse afectado entre Ecuador y México. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe pues una fricción en el ámbito diplomático donde ya han intervenido incluso organismos internacionales como mediadores y lo que es la ONU, la OEA, etc. Nosotros somos un país que hoy por hoy está exportando a México los productos que normalmente ha venido exportando, principalmente el cacao. Y nosotros importamos de México principalmente lo que son productos farmacéuticos. Entonces, en esa línea, esto no debería afectar. Salvo que mañana, pongo un símil, lo que pasó cuando hubo el tema de la chatarra con Rusia. Recuerda que hubo como que una especie de sanción, una especie de tarjeta amarilla, donde muchos de nuestros bananos, muchas de las empresas certificadoras de bananos, fueron puestas un poco en un congelador. Pero en este caso, lo que podría pasar es que mañana pueda haber algún tipo de retaliación hacia las empresas exportadoras ecuatorianas, entre comillas, empresas privadas, poniéndole algún tipo de traba en el ámbito sanitario, fitosanitario, como pasó en el tema de Rusia. Entonces, pero relación Ecuador-México en materia comercial no debería haberse afectada, porque definitivamente una cosa es la diplomacia, una cosa es el problema que hay hoy por hoy, que está siendo tratado a través de otros mecanismos ya de este índole, y otra cosa es el tema comercial de comercio internacional. Esto está bastante claro, principalmente cuando se rigen a través de los comercios internacionales, principalmente Economista Macio. Pero, ¿qué va a pasar con las empresas mexicanas que operan en nuestro país, como Grupo Bimbo, por ejemplo? También está Esteren, que es una empresa 100% mexicana de tecnología, y obviamente, claro, Ecuador. ¿Qué va a pasar? ¿Eso es decisión de la empresa privada mexicana en el país? Bueno, debemos entender que no estamos hoy por hoy en una posición como país de venir a imponer más, echar más gasolina al bosque, ¿no? En este caso, lo que se debe hacer un poco es generar confianza a través de políticas públicas claras. Si bien es cierto, ya surgió este problema, que como usted bien dijo en su introducción, es un tema diplomático, pero también político. No deja de ser político, estamos a vísperas de una consulta popular en nuestro país, en México en octubre están a vísperas ya de una nueva elección presidencial. Entonces, todo este escenario político se mueve en función de los hechos que se van suscitando. Pero no olvidemos que los problemas que venía arrastrando el país siguen siendo los mismos. Inseguridad, falta de empleo, hoy por hoy desabastecimiento nuevamente de los hospitales en cuanto a medicinas básicas, fundamentales para que los usuarios y los afiliados a los diferentes sistemas de salud puedan ser atendidos con normalidad. Entonces, estas empresas mexicanas no deberían heredar ningún tipo de decisión que afecte su operatividad y que evidentemente pues esto se enmarque dentro de lo que conlleva pues una relación que no debería haberse afectada, vuelvo y repito, en el ámbito estrictamente comercial y económico. Economizar, por otro lado, a Ecuador le interesaba ser miembro de la Alianza del Pacífico y México. Ya conocemos de que se negó pese a los cuatro años de negociaciones cuando empezó con el gobierno de Lenín Moreno y luego con Guillermo Lazo. ¿Por qué a Ecuador le ha costado ser un país miembro? Es asociado, sí, igual que el Mercosur, pero ¿por qué le cuesta o quizás que ese fortalecimiento de este equipo de negociación realmente logre estos acuerdos comerciales? Bueno, nosotros también tenemos muchas veces esa sensación que nos queda de que nos quedamos muchas veces relegados en este ámbito, ¿no? Vemos que los gobiernos muchas veces enfocan sus proyectos o sus temas de gestión política en cuestiones que muchas veces sí son evidentemente necesarias para el país, pero no olvidemos que abrirnos en el ámbito internacional y empezar a tocar puertas para formar parte de estos organismos que mañana pueden resultar provechosos en materia de crecimiento, desarrollo, incluso de poder llevar a cabo procesos binacionales de acuerdos que puedan favorecer, como se hizo el Tratado de Libre Comercio con China hace unos meses, acuérdense que eso también estuvo relegado desde el gobierno de... Pero aún no entra en vigencia. Aún no entra en vigencia, pero ya sabemos cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Cómo vamos a recibir esos productos, qué tipos de aranceles, qué tipo de beneficios en sí la ciudadanía va a tener. Entonces son cosas que al país le convienen. Somos un país tan débil, tan frágil en el ámbito económico, en el mapa mundial, que mientras más oportunidades haya de poder ingresar a estos organismos y fortalecer relaciones comerciales de intercambios de productos, de bienes y servicios, pues bienvenido sea. Como el que hace un día exactamente la ministra Sonsuelas García, resaltó en redes sociales y también revisando las cuentas sociales de los ministros en Costa Rica, firman finalmente el TLC con Costa Rica. Y fíjense que el Congreso costarricense en primer debate aprueba el TLC con nuestro país, cuando muchas veces acá en nuestra Asamblea Nacional siempre ponen obviamente la piedrita o los obstáculos. Y lo que no piensan es como país, de que más bien de que estas negociaciones internacionales en cuanto a comercio, más bien diversifica a los productores ecuatorianos. Totalmente de acuerdo con usted. Si hacemos una especie de revisión de cómo ha sido el comportamiento de esta Asamblea, que fue ya posicionada en octubre del año pasado, hemos visto unas actuaciones un poco híbridas, ¿no? A veces buenas, y hoy por hoy pues un poco ya más dadas al tema del medir fuerzas, ¿no? Vemos que hay una fricción por este tema de Jorge Glass, donde ya pues la bancada de Revolución Ciudadana pues le ha declarado prácticamente la guerra a la bancada de ADN y sus aliados, y esto pues definitivamente ya resquebraja un poco la gobernabilidad. ¿Qué es la gobernabilidad? Que estemos todos de acuerdo. Vemos proyectos que se aprobaron con más de 100 votos, lo cual no pasaba hace muchos años. Desde la época de Correa se aprobaban leyes con más de 100 votos porque evidentemente pues casi toda la Asamblea era afín a este partido político, pero esto ha tenido diferentes escenarios de acuerdo a las decisiones que se han tomado y evidentemente también queremos nosotros como observatorio y como ciudadanos comunes que exista esta gobernabilidad, que no se pierda ese sentido de pertenencia de que somos ecuatorianos y que buscamos que estos proyectos fortalezcan una economía tan débil como la nuestra. Usted mencionó hace pocos minutos los temas sociales, la problemática que vive el país como la inseguridad. ¿Estos quizás son esos obstáculos por los que comercialmente no seamos atractivos para la inversión extranjera, economista Macio? Mire, ya hablando estrictamente en el ámbito económico, existen algunos factores o indicadores que nos presentan ante el mundo como un país que presenta ciertos rasgos de inestabilidad en dos ámbitos, en el ámbito político y en el ámbito económico. Recuerden que hace un año se activó una muerte cruzada. Hace años atrás hubo cinco vicepresidentes, un presidente Lenín Moreno y cinco vicepresidentes. No los voy a contar, pero venimos en ese interín de evidenciar una inestabilidad política que evidentemente ha desencadenado en una inestabilidad económica. Hoy por hoy el riesgo país, que es un indicador importante para que el inversionista evalúe si invierte o no en nuestro país, está muy alto. Y esto es consecuencia justamente de ese riesgo, valga la redundancia, porque no dejamos de ser un país que no presenta las garantías. El marco jurídico tiene que ser apropiado, porque el inversionista no va a invertir un dólar si mañana viene otro presidente y le echa abajo su contrato. El inversionista no va a invertir un dólar si no ve un país que puede controlar internamente su seguridad, lo cual está pasando con nosotros. Tenemos un estado de excepción que ya terminó, pero los militares van a seguir en las calles quién sabe cuánto tiempo. Todos los días hay masacres, todos los días hay muertes, secuestros. Extorsión. Extorsión, etc. Entonces, así la inversión no va a venir. Tenemos que sincerar un poco esto con la ciudadanía y saber que si el gobierno realmente tiene la intención de dejar un precedente, sea cual fuera el resultado de las elecciones del 2025, es devolvernos la seguridad y fomentar el empleo, que vemos proyectos que sí se han llevado a cabo y que se pregona mucho el hecho de fomentar el empleo, sobre todo juvenil, para reactivar la economía. A propósito que menciona empleo y también el sector juvenil, estamos ya a nueve días de la consulta popular. Me gustaría conocer cuál es su opinión sobre esta reforma, lo que se plantea en cuanto al código de trabajo. Mire, la pregunta cuatro es interesante, ¿no? Plantea el tema de trabajo por horas. Hay un anexo que hay que revisarlo, hay que leerlo y debería también la ciudadanía pues tener en cuenta que esto puede marcar un antes y un después. No podemos encasillar al tema como algo que se erige como una precarización laboral, porque lo que busca el gobierno es incentivar el empleo, que si bien es cierto, hoy por hoy las condiciones del país, hay muchas empresas que quisieran contratar a personal, pero no tienen el flujo suficiente para contratarlo ocho horas, que firmen un contrato por un año, darles los beneficios sociales, a diferencia de un trabajo por horas que siendo bien regulado o con mesas técnicas que vayan en función de cada nivel, se pueda llegar a un horizonte que pueda abrir la puerta a un nuevo método, un nuevo esquema de contratación que brinde primeramente estabilidad, que los indicadores de desempleo y de subempleo disminuyan y que sobre todo que el consumo aumente. El momento que aumenta el consumo, aumenta el empleo, aumenta el consumo y la rueda de la economía empieza a activarse. Eso es lo que hoy por hoy vemos nosotros. Es interesante la pregunta, vemos, hay muchas posturas hacia que eso no es lo que el país necesita y hay muchas otras que lo ven como un tema favorable. Nosotros lo hemos analizado, vemos que faltan afinar ciertos detalles todavía, pero vemos que es realmente un esquema interesante que mañana puede ser satisfactorio para los intereses del país, sobre todo para los jóvenes y también las personas adultos mayores que no podrán trabajar ocho horas, pero trabajarán tres, que aún se sienten productivos, como pasa en otros países. No digamos del primer mundo, países vecinos, donde hay personas de 70, 75 años que todavía están incluso como cajeros en un centro de abastos y de esta manera pues la economía se puede dinamizar. Gracias economista por habernos acompañado y queremos invitarlo más adelante para seguir analizando más problemáticas económicas en el Ecuador. Gracias a Francisco Macio, analista económico.